Simplemente como decirte, porque obviamente ya has estado escuchando muchísimos conceptos. Yo sé que a veces es poquito como, uy, demasiada información, ¿cierto? Que dices como, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Eso es algo que realmente a mí me pasaba cuando estaba en un evento así y decía, ¿y ahora qué hago? Porque muchas veces quisiéramos como cambiar nuestra vida de la noche a la mañana. Yo lo que te recomiendo con toda esta información es que el día de hoy crees una lista de qué es lo que vas a empezar a aplicar. De verdad, chicos, algo que tenemos que hacer es que tenemos que repasar nuestras notas. Es algo que yo hago cada vez que escucho una capacitación. Realmente es ahora tomarnos el tiempo después de la capacitación de decir, a ver, ¿qué es lo que voy a empezar desde el día de hoy? Voy a empezar, por ejemplo, a poner esas metas, escribir tus metas, a levantarte a lo mejor una hora más temprano, a llevar una agenda. Pero realmente sí lo que tienes que hacer es crear tu lista y empezar a poner en práctica estos principios. Algo que yo he aprendido y quiero compartir ahorita con ustedes simplemente un poquito como de mi historia y decirte que para nada soy una persona perfecta. Nadie es perfecto realmente porque a veces como que yo antes pensaba, no, es que para ser un líder tengo que ser como mil cosas y tengo que ser la persona perfecta. Pero me di cuenta que personas imperfectas como yo, que personas normales como yo, realmente podemos tener un éxito impresionante. Pero lo que hoy te quiero decir de mi historia, porque el día de hoy estoy aquí, porque el día de hoy, gracias a Dios, soy chairman 100, es porque realmente he tenido el hambre de éxito. Si algo te puedo compartir que a mí me ha ayudado a conectarme, a aprender, a leer los libros, a capacitarme, a entrenar, a presentar y a presentar y a presentar, nada del trabajo lo pudiera hacer. Si realmente no tuviera un fuerte deseo y un hambre, uno tiene que estar así como muerto de hambre. Y si el día de hoy tú a lo mejor no tienes ese fuego, no tienes tanta pasión, yo te quiero animar el día de hoy a que tú mismo la despiertes porque tú puedes aprender a despertar esa pasión dentro de ti. Tienes que aprender a ser una persona intencional, tienes que aprender a ser esa persona que realmente te distingas por tener esa hambre de lograrlo. Tienes que desearlo con todas tus fuerzas, tienes que realmente ponerlo en tu vida como un propósito, ponerlo como una prioridad. Tienes que hacer que tu chairman sea una prioridad en tu vida, porque cuando tú quieres algo, simplemente vas a hacer lo necesario. Yo recuerdo cuando Paloma Sanzores no tenía éxito, no tenía resultados y estaba ahí en mi casa y me ponía a ver esos videos de YouTube. Me ponía a hacer esas llamadas, aunque no me gustaba hablar, porque algo que aprendí es que hay veces donde vas a tener que hacer cosas que no te gustan para obtener cosas que sí te gusten. Y por lo mismo tienes que saber muy bien cuál es esa pasión que te va a hacer hacer las cosas que a veces te dan flojera, que a veces es como es que no tengo ganas, es que no quiero presentar, es que no quiero hacer esto, pero aprendí una cosa, no se trata de ganas, la disciplina es más importante, pero solamente lo vas a poder lograr, porque miren chicos, hoy en día lo que te puedo decir es que realmente esto es simple. Crear una organización de 500 personas, generar 10 mil dólares al mes, lo que ahorita lo ves a lo mejor como que dices, ay, es que se ve como un poquito lejano o algo, hoy te quiero decir una cosa, en verdad chicos, es súper simple, es sencillo, es tan fácil de cierta manera, crear un equipo de 500 personas, lo único que tienes que hacer es enfocarte en desarrollar 10 personas en platino mil, lo único que tienes que hacer, realmente ese es el enfoque que yo tuve, pero la manera en como realmente lo vas a poder hacer, lo vas a poder lograr en tu vida, es que realmente tengas ese fuerte, fuerte, fuerte deseo, esa hambre, esa determinación, ese fuego corto, que realmente te enamores de la vida que sueñas, porque definitivamente chicos, la mente es tan poderosa y todo lo atrae, todo lo que hoy tenemos en nuestra vida, tu vida es un reflejo de realmente lo que tú, de lo que viene siendo en lo que tú piensas, en lo que tú te concentras, entonces cómo vas a poder pensar en algo si no lo deseas, tienes que realmente poner esas metas bien definidas, porque ahí está todo, si tú me preguntas, Paloma, cómo le haces para trabajar así todos los días, enfocada, dándole con todo, realmente lo que te puedo decir es que mi secreto, que no es secreto obviamente, pero es que tengo muchísima hambre de éxito, y es que lo único que yo hago es que defino lo que quiero y lo plasmo en imágenes, y me lleno de esas imágenes, es impresionante chicos, cómo pudimos atraer la camioneta de mis sueños, los viajes de mis sueños, no simplemente el día de hoy, por ejemplo, poder vivir aquí en Tulum, que para mí era algo, una meta que tuve por más de dos años, que es increíble, porque en mi cuarto, en la casa del Paso, Texas, donde antes vivía, tenía una foto de una alberca, y esa alberca era así como el piso de madera y todo, y es increíble cómo funciona esto de la ley de la atracción, porque justamente la alberca de la casa donde ahorita estamos en Tulum, es como súper parecido, o sea, el piso es así de madera y justo como lo visualicé, pero cómo hubiera llegado a mi vida, primeramente, si no tuviera bien definido lo que quiero, y número dos, me hubiera cansado en el camino, porque poniéndote el ejemplo que yo tenía, de la meta de venirme aquí a Tulum, no fue algo de la noche a la mañana, porque no solamente es la parte del dinero, también, uno obviamente tienes que esperar el tiempo correcto para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo pude lograr esta meta por dos años? Lo tuve en mi corazón, y ahí es donde tú tienes que guardar esos deseos y tienes que esperar el tiempo correcto, pero no esperar sentado, sino que realmente tú tienes que provocarlo, provocarlo todos los días, todos los días piensas en lo que quieres, te concentras en lo que quieres, te enfocas en lo que quieres, y eso realmente, chicos, es lo que te va a dar más energía para trabajar, eso es lo que te va a hacer todos los días levantarte y prácticamente luchar por lo que quieres, porque si tú no luchas por lo que quieres, créemelo, nadie lo va a hacer por ti, las oportunidades, todas las tenemos, chicos, realmente todos tenemos este increíble vehículo que se llama IEM Mastery Academy, todos tenemos el mismo plan de pagos, todos tenemos la misma oportunidad en el momento más perfecto, y para nadie ha sido fácil, esa es la verdad, todos hemos enfrentado obstáculos, todos los chairmans hemos enfrentado obstáculos para poder llegar hasta donde estamos, para poder lograr el chairman, pero lo que a mí me levantó de los obstáculos, lo que a mí me hizo seguir adelante, seguir trabajando y el día de hoy poder estar en donde estamos, es que realmente todo el tiempo estuvieron ahí muy presentes en mis sueños, y es que realmente me obsesioné tanto con la libertad, puse tanto en mi mente ese estilo de vida que yo quería tener, que simplemente dije, lo tengo que hacer porque tenemos de dos en la vida, o logramos nuestras metas, o nos rendimos y no lo logramos, solamente esas dos opciones tienes, o vas con todo y lo haces, o te olvidas de esos sueños, y los abandonas, y vives como la mayoría, y yo creo que una vez que uno entró a este negocio, y a redes de mercadeo, y que uno prueba, y ves este estilo de vida, y lo que uno puede lograr chicos, yo realmente les digo una cosa, yo nunca me pude ya salir de esto, o sea, esto es como algo que entras y para mí no hay regreso, porque no visualizaría la vida de otra manera que lo que viene siendo como lo estamos logrando, y eso es lo que queremos, y para mí mi mensaje el día de hoy, porque obviamente todos los chairmans y todos los leaders de ahorita se viene lo mejor, ya te aportaron increíble valor, realmente mi consejo para ti sería, ten esa llama, ten esos sueños bien latentes, y date cuenta que son 100% posibles, no te pongas una fecha de caucidad en este negocio, no lo hagas por tres meses bien, no lo hagas por seis meses bien, esto tiene que convertirse en nuestro estilo de vida de ahora en adelante, esto tiene que ser realmente que nos demos cuenta que nuestra vida así va a ser, siempre con crecimiento, siempre trabajando con esas metas, con esos objetivos, porque el éxito siempre va a ser de esa manera progresiva, que realmente el día de hoy tú mismo tomes esa decisión, porque el momento donde tú tomas una decisión de que lo vas a lograr, de que te vas a ser chairman, es el momento realmente donde tú ya eres un chairman, hoy yo te quiero decir una cosa, tú ya ganas 10 mil dólares, tú ya ganas 100 mil dólares, si en este momento tú conscientemente, y no es tanto emocional chicos, porque a veces la emoción va a estar al máximo, a veces no te vas a sentir tan bien, va siendo un proceso, somos seres humanos, tenemos emociones positivas, negativas, pero más que nada tenemos que madurar como líderes, como empresarios, aprender a tomar una decisión que sea irrevocable, la decisión de convertirte en el próximo chairman 100 de esta compañía, en el próximo chairman 500, simplemente es desearlo con intensidad, poner esas metas, esas fotografías, para que todos los días estés pensando en esas metas y estar dispuesto a trabajar el negocio, porque definitivamente este negocio se construye con trabajo, se construye con presentaciones, se construye con llamadas, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, por ahí dicen mucho análisis, pero usa parálisis, ya sabes qué tienes que hacer, ahora simplemente hazlo, deja de pensarla tanto, deja de querer hacer todo perfecto, y simplemente toma esa acción imperfecta, riégala también, equivócate, fracasa, no le tengas miedo al fracaso chicos, no pasa nada si te equivocas, mejor que te equivoques y te fracases, a que lo hagas mal, a que no lo hagas chicos, porque también así es como se aprende, y obviamente el día de hoy, y a través del sistema, tenemos ya las mejores herramientas, el camino ya está pavimentado, ¿qué más queremos? Más de 300 chairman, este año vamos por mil chairman, ya está absolutamente todo, ya hay una guía para llegar al chairman, ya sabes que tienes que ir por 50 directos, ahora simplemente tienes que hacer el trabajo, poner las semillas, dar las presentaciones, lo que sea necesario, hay que hacer, hay que hacer chicos, definitivamente, lo que sea que se tenga que hacer, porque una de dos, o vives en el nivel de tus sueños, o simplemente te olvidas de ellos, y yo creo que si tú estás en esta llamada, es porque eres una persona como nosotros, con hambre de éxito, que quieres lograrlo, porque sabes una cosa realmente, lo mereces, y tu familia también lo merece, en este mundo chicos, hay más que suficiente dinero, para todos, pero tenemos que realmente empezar a atraer ese dinero, y ese dinero lo atraes, convirtiéndote en una mejor persona, mejorando tus redes sociales, mejorando tu mentalidad, muchas veces uno va a estar ahí, con los audios, con el desarrollo personal, y a veces no ves el cambio inmediatamente, pero quiero decirte, algo está sucediendo, algo está cambiando, tu bendición está más cerca de lo que piensas, simplemente sigue adelante todos los días, sigue adelante, trabaja todos los días, enfócate todos los días, da lo mejor de ti todos los días, tengas o no tengas ganas, asegúrate que vas a ser la persona de hoy sí y mañana también, que ese sea tu lema, que eso, grábatelo, hoy sí y mañana también, hoy sí y mañana también, hoy sí y mañana también, y ya no hay vuelta de regreso, todo lo que nos queda siempre es el futuro, para atrás ni para agarrar impulso, chicos, líderes, vámonos juntos al siguiente nivel, porque estoy completamente convencida, que todas las personas que estamos trabajando al máximo, en este 2020, el 2021, va a ser un año espectacular de cosecha, así que no te pierdas tu año de cosecha, y tienes que provocar ese año de cosecha, este año que queda, sembrar, 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 creer, 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 trabajar, 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 creencia, creencia, sembrar, sembrar, trabajar, trabajar, y hacer eso todos los días, hasta cuando, hasta que llegue el resultado, y cuando llegue el resultado, adivina qué, simplemente, vas a ir por más, así que mi gente, tomen acción, imperfecta, hay que hacer que las cosas sucedan, están pasando cosas extraordinarias, y nos vamos todos juntos a ese siguiente nivel, así que se viene lo mejor, empiecen a promover al máximo en todos sus grupos chicos, porque estamos a punto de cerrar el día de hoy, este súper sábado, con mi top leader, top mentor, multimillonario, una persona que ha elevado esta industria a otro nivel, chicos, de verdad es espectacular lo que Iván Tapia y Mónica Tapia, han creado ya literal un legado, y están haciendo cosas, de verdad, que nos estiran, y que nos ayudan, así que, tomen todos sus notas, toma tu cuaderno, porque se viene, ahora sí que la cereza del pastel, mi mentor, el señor Iván Tapia, muchísimas gracias, felicidades a cada uno por seguir aquí, y vamos a darle con todo, los saludos.